¿Alguna vez te has vuelto loco? ¿Loco, loco? ¿Loco, loca es dónde? No, no, loco, o sea... Escúchenme. El Pepe se quedó hasta tarde chateando con su amiga imaginaria. Ay, Virgen Santísima. Falta, falta. Esto ya se está poniendo demasiado heavy ya. ¿Y esas caras? Pepe sigue... Cucú. Cucú, cucú. Yo creo que lo que él necesita es una terapia de abrazos. ¿Qué es eso? Es una terapia que usamos en el taller. Cuando nos sentimos así bajoneados, nos abrazamos y el toque se nos pasa. Y el Gaspar da los mejores abrazos del mundo. ¡Oh, Gasparo! ¿Por qué tiene eso de perro flaco? Yo te doy una recomendación. Bueno, nada perdemos intentándolo. También se podría probar con ayuda profesional. ¡No, esperen! Me acabo de acordar de algo mucho mejor. ¿Mejor que un loquero? Sí, es una terapia que me aplicó Teresa. ¿Y para qué? Dio muy buenos resultados. ¿Sí? Pepito. Ah, Pepito. Vamos a jugar un juego bien divertido. ¿Por qué no nos acompañas, ah? ¿Qué juego es este? Es un juego bien bacán, Pepe. Se llama... Cimiente Corriente. No me suena para nada. Es como yo nunca, pero más chévere. Sí. Además, vamos a jugar suavecito. Sí, sí, sí. ¿Y esa vaina qué es? ¿Eso? Ah. Eso es para la corriente, Pepe. Claro. ¿Y no hace daño? ¡No! ¡No! No, es suave, es suave. Sí. No, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, lo voy a probar. Mira, ¿no? Sí, qué, qué, qué. Tranquilo, hermano. Sientes como unas cosquillitas. Ahí está. ¿Será? No pasa nada. Yo voy primero, yo voy primero. Sí, ya, ya, ya. Yo hago las preguntas. Ya. Recuerden, no vale mentir. Ya, ya, ya. A ver, Joelito. A ver, a ver. ¿Extrañas a alguna mujer de tu pasado? Sí. Uh, pregunta picante, ¿verdad? ¿Dirá Macarena o la Chucky? No, pues, una más fácil. Pese a que yo ya no fue buena. ¡Ay, no sé qué! ¡Ay! Y reglas son reglas, agarra el metálico. Agarra, agarra. Sí. Agarra. Con confianza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Hace cosquilla, ¿no? Como que... ¡Claro! Oiga, te relaja. Lorena, últimamente has sentido que alguien te gusta. No. ¡Ay, no es mentirosa! ¿Qué te pasa? Nada que ver. No, no. Lo siento, Lorena, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, 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 ya. Me tape. Ya. Ya voy, ya voy. ¡Ah! ¿Seguro que no duele? No, 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 para nada. Simplemente sientes como que te llenas de energía. Poesía. Mi turno. Pepe. ¿Tienes amigas imaginarias? Tengo a mi macriada. ¿Ellas cuentan? No, no, Pepe. No, las macriadas no cuentan. Amigas imaginarias. Como que estás saliendo con una flaca que en verdad no existe y con la que alucinas que tienes una relación. Qué fea vaina, no, por favor. No, no, no. Toca el meter, Pepe. ¿Por qué? No ha sido creíble. Las reglas son las reglas, Pepe. ¡Qué cabrón! ¡Es por tu bien, hermano! ¡Es por tu bien! ¡No me van a volar! ¡No me van a volar! ¡Un rato más! ¡Resiste, compadre! ¡Aguanta! ¡Un rato más! ¡Un rato más! ¡Vamos, compadre! ¡Aguanta! ¡Te vas a curar! En cualquier momento llega. Este, sí, claro. Dicen que está así hace varios días. Ya tronó su cabecita. ¿Qué tal me veo? Si estás guapo, estás hermoso. Sí. Dale más agüita de manzana. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Ay, no quiero ver esto. En estos casos es mejor seguirle la corriente. Creo que voy a tener que usar mis lotes de actuación. Mira, familia, quiero que conozcan a alguien muy especial. ¡Ella, Juana! De verdad, es un gusto conocerlos por fin. Pepe me habló un montón de ustedes. Es más, hasta siento que ya los conozco. ¿Por qué me miran así? Están sorprendidos por tu belleza. Lo veo y no lo creo. Ay, deprimido. Aunque... ¿Qué pasa, Ángel? Ya empiezo a creerme. No es el fiel y disfrazado de mujer. ¿Yo qué? Ah, no es. ¿Y quién es la bella dama, ya vuelta? Es la amiga del tío Pepe. Ah, yo pensé que era puro cuento. ¿Y yo por qué sería un cuento? Porque pareces una princesa de Disney. Ay, Pepito, qué lindo eres. Es que pensábamos que eras un invento cada día de mi tío para hacernos creer que tenía a alguien a quien querer en su vida. Discúlpeme por no haber venido cuando me invitaron, pero se me complicaron las cosas. Eres muy bienvenida, Juanita. Te invito a algo de tomar. Ay, gracias, Pepito. Voy a pasarle la voz a mi esposa. Quería conocerte. Sí, sí. ¡Torzolita! ¡Torzolita! ¡Llegó la amiga del Pepito! ¿Tu amiga y la espinaria? ¡No! ¡Es de verdad! ¡Ven a conocerla! Sí, pensamos que está alucinando. ¿Olin Dacha? ¿Olin Dacha? ¡Prima! ¡Ay, mi olinda Dacha! No puedo creer que te tengo aquí frente a mí. Yo también siento que estoy en un sueño que no quiero despertar. Mi prima, mi prima linda. Por mucho tiempo te pensé, finadita. Y por eso creo que hasta te soñaba todos los días. Es que es la prima Juana que tú mencionas a gritos cada medianoche. ¿Yo grito todas las noches? ¡Sálvate, Juana! Pues sí, creo que ella misma es. No me digas que tú también sueñas conmigo, prima. Te sueño siempre en el mismo lugar donde nos vimos por última vez. Este dios, este reencuentro. Disculpen que interrumpa este encuentro tan emotivo, pero hay algo que no entiendo. ¿De qué se tenía que salvar Juana? Es una historia muy larga que no sé si Juana quisiera revivir. No es fácil para mí recordar el pasado. Aquellos años en los que... 20 de mayo del 2000. El peor día de mi vida. Lo recuerdo como si fuese ayer. ¡Sálgan de sus casas, rápido! ¡Sálgan! ¡Huaico! ¡Se viene el huaico! ¡Aplanca tu ira, señor! ¡Corren! ¡Sálvese quien pueda! ¡Vamos, Olita! ¡Párate! ¡Levántate, prima! ¡Me he doblado el tobillo, Juana! ¡Me duele mucho! ¡Es el fin! ¡Sálvate, Juana! ¡Sálvate, Juana! ¡Tú me salvaste la vida! No podía dejar que te rindas. Pero yo no te pude salvar. Perderte me marcó la vida para siempre. ¡Sálvate, Juana! ¡Ese río de piedras, lodo y palos te arrebató de mi lado sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo! Ay, discúlpenme, pero recordar el pasado me mueve muchas cosas por dentro. Yo luché por mi vida, pero pensé que perdería la batalla. Sin embargo, me aferré con uñas y dientes a la posibilidad de seguir viva. Toma un poquito de agua de manzana. Ay, gracias, Pepe, qué amable. Pero, prima, dime dónde estuviste todos estos años. Porque fueron años que no supe nada de ti. Después de que el huayco me llevara por la quebrada por muchos metros, no sé cuántos, la verdad, me agarré de la rama de un árbol y no sé cómo, pero logré salir. Y después perdí el conocimiento y me desperté en ese hospital. Ay, Juana, escucharte se me estremece el corazón. Sea como sea que haya ocurrido el milagro, estoy muy agradecida con la vida, con Dios, con la Pachamama de seguir aquí. ¡Cuidado,ODO! 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 Gracias por ver el video.